Hola a todos, acá estamos entonces. Este es el ensayo técnico de las cuatro comparsas. Esto es Cable Sur Escarnaval por Cable Sur Canal 2. Hola. ¿Se puede pasar? Permiso. Gracias. ¡Qué casaca, loco! Vamos, viejo. ¿Todo bien? Vamos, viejo. ¡Vamos! 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 ¡Yo pensé que los corzos escuchaban samba! ¡Ahí sale el del sonido! ¡Que estamos en carnaval! ¡No se ven nada! ¡No se ven nada chicos! ¡No se preocupen! ¡Hola!